Hola, Dios te bendiga, seas bienvenido a Cosch TV, el canal de la fe. Este es un canal que se dedica a hablar de la palabra de Jesús, a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que si te gusta esta transmisión, le des tu like. Bueno, vamos a una nueva entrega de nuestras cápsulas, no te dejes atar. Estas cápsulas se tratan de estrategias que usa el enemigo en nuestra contra para evitar que nosotros podamos lograr aquello que Dios tiene delante de nosotros. Pero son estrategias que Él usa donde nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Son áreas de nuestra vida que vienen a atacar nuestro subconsciente, que vienen a paralizarnos, que vienen a robarnos el gozo, a quitar la fe, a quitar la esperanza. Así que yo te invito a que me acompañes a esta nueva entrega. En esta ocasión estaremos hablando de la ansiedad. No te dejes atar por la ansiedad. Vamos a la palabra que en esta ocasión vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del verso 6. Dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Gloria a Dios, el Señor en su palabra, habla de varios puntos, y yo quiero desglosarlos contigo en este momento. El primero es que dice que te humilles delante de Dios, para que cuando fuere tiempo, el Señor te exalte. Uno de los motivos que trae ansiedad a nuestras vidas es querer tener las cosas que entendemos que necesitamos en el tiempo que no es correcto. Gloria a Dios. Alaba pueblo. Si necesitas mentor, yo lo sé. Yo también necesito mi mentor. ¿Por qué? Porque esta palabra nos confronta. Nos confronta porque muchas veces nosotros nos afanamos porque queremos cosas que el Señor no nos ha dado. Y el Señor nos manda a que nos humillemos. No a que vayamos delante del Señor con exigencia, sino que nos humillemos bajo su poderosa mano. Porque Él en su tiempo, el tiempo correcto, el tiempo en el que a ti, a mí, no nos va a afectar aquello que estamos esperando, en ese momento Dios lo hará. Porque recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Si algo viene de Dios, no puede venir a tu vida a traer tristeza, a traer amargura. Por eso el Señor se toma su tiempo en prepararnos. Sí, repito, en prepararnos, en transformarnos para que nosotros podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. En el segundo verso dice, echando vuestra ansiedad. O sea, mi querido hermano y hermana, que el Señor reconoce que nosotros, los seres humanos, tenemos ansiedad. Si usted tiene ansiedad, eso no significa nada malo. Ahora, lo que el Señor te ordena, lo que el Señor te instruye, lo que el Señor te pide, es que cada una de esas ansiedades, tú las deposites en el Señor. Tú las deposites en el Señor. En un capítulo pasado hablábamos del pensamiento y del poder que tenemos nosotros, los seres humanos, de educar, de decidir aquello donde vamos a pensar. Cuando hay algo en nuestra vida que está causando ansiedad, es necesario que nosotros hagamos el ejercicio de presentarnos delante de Dios, reconocer aquello que nos está causando ansiedad y ponernos en las manos de nuestro Padre. Decirle, Señor, mira lo que está sucediendo. Me siento inquieto. Me siento ansiosa. Siento que no tengo control sobre la situación. Siento que quiero hacer algo. Quiero acelerar el proceso. Padre, pero me humillo delante de ti y pongo en tus manos estas ansiedades que estoy sintiendo. La ansiedad es una respuesta física que tenemos los seres humanos que altera todo nuestro sistema nervioso. Es algo involuntario. Es algo que no podemos controlar. Si la ansiedad viene a nuestras vidas, no podemos controlar que venga. Ahora lo que sí tenemos control sobre lo que sí podemos ejercer control es qué hacemos con esas ansiedades. Y el Señor nos dirige aquí a ponerlas en sus manos. A ir delante de él y depositarlas. Si usted ha leído los salvos y haya leído la historia de David, usted se dará cuenta que David lo que estaba haciendo muchas veces en su palabra era controlando su ansiedad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la versión en inglés dice Jehová es mi pastor, no quiero nada. O sea, había algo que David quería que le estaba causando una ansiedad y él contrarrestó ese sentimiento diciendo que el Señor era su pastor y que nada a él le faltaría. Que nada, a mí no me hace falta absolutamente nada. Yo estoy segura que David estaba contrarrestando una necesidad que estaba ahí latente diciéndole a David, mira, actúa, muévete. A ti te dijeron que tú ibas a ser rey y tú estás esperando tu corona y eso todavía no ha sucedido. Y David empezó a instruir a su alma para que no cayera en ansiedad. David también decía es que el Señor estaba con él, que de quién temería su corazón. ¿Por qué usted cree que David estaba diciendo que el Señor está conmigo? ¿De quién voy a temer? Porque habían ejércitos en su contra, porque había muchas personas que buscaban la muerte de David. Y él en ese momento no estaba haciendo nada más que echar sus ansiedades delante del Señor. También dice su palabra que David dijo, Señor, el día que temo, en ti confío. Una vez más David está echando sus ansiedades en las manos de Dios, porque él era humano, él reconocía sus debilidades. Él sabía que su carne temía, esperaba, ansiaba, se desesperaba, pero él constantemente se mantenía instruyendo su alma, instruyendo sus pensamientos para no dejarse controlar por la ansiedad. Y el Señor te instruye a que las deposites en sus manos. Y luego dice en el verso que acaba de leer, que sea sobrio y que vele. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, Satanás, la palabra sed sobrios, nos manda a nosotros a tener una actitud controlada. Una actitud donde nosotros estemos en control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Y el Señor nos da esa advertencia de que hay un enemigo que quiere devorarnos y usa esas ansiedades, precisamente esas ansiedades que estábamos hablando en el verso anterior para destruirnos. Y es importante que nosotros podamos tener una relación con el Señor, que nos permita entender cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra para que nosotros podamos ver lo que Dios instruye para que nuestra vida sea fructífera. El Señor anhela bendecida a su pueblo. El Señor es perdonador. No permita que la ansiedad de lo incierto, la ansiedad de lo que no tienes, pueda venir a atarte, a no permitir que tú puedas presentarte delante de Dios con tus peticiones. No lo permitas, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde los seres humanos estamos siendo sobre estimulados y esa sobre estimulación genera ansiedad porque nos comparamos con los hermanos, con el vecino, con el famoso que no conocemos. Señoras y señores, 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 es importante que nosotros entendamos que cada persona tiene su propio camino. Cada persona tiene su propio tiempo. Usted no puede competir con nadie más que no sea con usted mismo. Usted necesita buscar mejorarse día tras día. Por lo tanto, nosotros necesitamos buscar nuestro propósito, buscar cuál es nuestro camino. A veces nos enfocamos solamente en la bendición que está teniendo el hermano, pero usted no sabe cuál es el proceso que él vivió. Usted no sabe lo que él está enfrentando todavía hasta este momento, aún con esa bendición que usted está visualizando. Usted no lo sabe. Busque su propósito. No se enfoque en el mío. No se enfoque en el del otro. Enfóquese en el suyo. Deje, como dice nuestro pastor, de estar teniendo líderes de cartón que lo están haciendo que usted entre en una ansiedad porque usted se está comparando. Fulano tiene, fulano hizo, fulana logró y yo no he logrado. Olvídese de eso. ¡Avance! Les quiero contar una anécdota. Y es que hace como cuatro años estaba yo caminando hacia el trabajo. Y una persona me pasó por el lado. Salimos justamente cuando yo estaba saliendo de mi residencial. Ella venía un poco detrás. Y la persona me pasó adelante. Y por alguna razón eso llamó mi atención. Y empecé a hablar con el Señor. Le dije, wow, Señor, mira como esa persona. Yo salí primero del residencial. Y ella venía en la calle. Y mira como ella me pasó. Wow, Señor, pero mira, mira que rápido va. Yo, ni me pregunte. Una de esas conversaciones que una tiene con el Señor. Bueno, sucede y viene el caso que cuando llegamos a la avenida para cruzar la calle, la persona estaba detenida ahí. Y las dos cruzamos la calle al mismo tiempo. Y usted sabe que el Señor no se quedó callado, ¿verdad que no? Inmediatamente me dijo, ves, aunque la viste que avanzó en un momento, ambas cruzaron la calle al mismo tiempo. Y aunque eso fue algo que usted quizá pueda ver como insignificante, para mí tuvo mucha, mucha enseñanza. Porque usted no sabe en qué momento la persona que usted ve que está muy adelante, puede que ustedes se junten o que ella quede atrás. Porque al final del día no se trata de esa persona. Se trata de su camino y donde Dios te quiere llevar. No te dejes atar por tu ansiedad. Échala en las manos de Dios. Dios te bendiga rica y abundantemente. Y recuerda que tu like predica y que tu comentario testifica. Así que nos vemos en una nueva entrega de No Te Dejes Atar, aquí en Coach TV, el canal de la fin. No Te Dejes Atar